En este vegetal, el tomate, científicos andaluces han encontrado una solución que mejora esto otro, la conservación de alimentos y bebidas en latas. La parte del tomate que a nosotros nos interesa precisamente es la piel, es lo que ya no se utiliza para alimentación. La piel del tomate tiene una serie de componentes, pero el mayoritario es un poliéster. Es lo que hace que la piel sea resistente y no se funda con el calor, precisamente las cualidades necesarias para las latas de conserva. En el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla han conseguido producir un barniz a partir de este poliéster natural con el que impregnan el interior de la lata. Ese barniz orgánico, más sano, podría sustituir a los químicos predominantes hoy en la industria con las mismas prestaciones en la conservación de alimentos. ¿No está la piel del tomate preservando, protegiendo y envasando el contenido del tomate? Esa es la misma idea. Estamos resolviendo un problema técnico a partir de una fuente abundante y barata. Barata porque reutilizan un residuo, la piel desechada en la industria de transformación del tomate. Con la producción de España e Italia se podría producir barniz para cubrir la demanda de toda la Unión Europea. Se podrían recubrir del orden de 40 latas de un kilo por habitante de la Comunidad Europea y año. Este sistema enseña que la respuesta a menudo está en la naturaleza. Ya está patentado, falta que la industria apueste por él.